El presidente Mondagut nos acompañaba desde Madrid, la capital española, y continúan las reacciones mundiales de repudio al atentado terrorista registrado este miércoles en París contra el semanario Charlie Hebdo. Desde el Cairo, nuestro compañero Giovanni Noguette nos ofrece esas impresiones. Adelante, Giovanni. Así es, la Liga Árabe condenó enérgicamente el ataque contra el diario francés Charlie Hebdo en un mensaje firmado por el secretario general del ente panarabista Nabil al-Arabi. También hemos conocido que fueron divulgadas las reacciones de la mezquita de Al-Azhar, recordemos que es la más importante institución del Islam sunita que calificó de criminal el ataque y destacó el rechazo del Islam a cualquier acto de violencia. Dentro de la región resaltan también posiciones solidarias con Francia. Citamos a Arabia Saudita, que lamentó la muerte de muchas víctimas inocentes y denunció el ataque terrorista en la revista Charlie Hebdo, a la vez que también está objetando enfoques que tienden a rechazar a la religión islámica. El presidente palestino, Mahmoud Abbas, ha calificado el ataque de terrorista y de crimen odioso que contradice la religión y también la moralidad. En tanto, aquí en el Cairo, el ministro de Relaciones Exteriores del país, Samek Chokri, condenó el ataque que catalogó como terrorista atroz y dejó clara la postura de su gobierno en torno a la solidaridad con Francia y contra todas las formas de terrorismo que amenacen la seguridad y la estabilidad a nivel global, compañeros. Gracias también a ti, Giovanni, desde el Cairo, por estas precisiones. Al momento de establecer nuestra segunda pausa en Reporte 360. No se vaya, nos queda más información. An insight into Africa today with Bill Fletcher, The Global African, only on TelesurTV.net in English. Rod Stars, G1, and Claudia de la Cruz are rebeldias. Hip-hop activists positioned within a history of political resistance through music. And you don't stop. They invite young people to express themselves about their social struggles. And you don't stop. Watch it on TelesurTV.net forward slash English. Watch it on TelesurTV.net forward slash English. El salvamento marítimo español rescató este jueves a 47 migrantes de origen subsahariano de las costas de Andalucía. De ellos, 36 hombres en 10 mujeres y un bebé. Los migrantes provenían de Camerún, Gambia, República Centroafricana y Malí. Partieron desde el norte de Marruecos y fueron rescatados tras pasar la noche en alta mar. A su llegada fueron atendidos por los voluntarios de la Cruz Roja, que los trasladó a una sede donde fueron atendidos.